hola hola mis amores del signo de acuario sol luna ascendente y venus aquí está la nairín de nairín tarot para hacerte una tirada semanal sin fecha específica cuando llegue a ti ha llegado cuando tiene que llegar este mensaje así que vamos a ver cuál es el mensaje que te traigo muchísimas gracias a esos amores bellos que ya son parte de este canal gracias por tu apoyo gracias por tu cariño tus comentarios me encanta leerlos gracias por compartir porque ayudas a que este canal crezca y gracias por ese intercambio energía y los nuevos bienvenidos acá gracias por suscribirte te recuerdo la importancia de habilitar la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando estuvo lecturas nuevas y ahora sí vamos a ver mira me sale la carta de reconciliación la carta de liberarte y sentimientos románticos me dice que ya es hora de tomar el control de tu vida o que ya que alguien quiere venir a reconciliarse contigo ok aquí alguien que quiere venir a reconciliarse contigo que no te deja de pensar tiene mucho amor hacia ti y quiere venir a hablar contigo para otros ustedes alguien nuevo que ustedes están conociendo pero esta persona viene de otra vida o sea se van a sentir muy cómodos en los brazos de esta persona para la gran mayoría es alguien del pasado y quiere venir quiere venir quiere tomar el control de esta situación quiere esa falsa a lo mejor de una situación donde se siente atado o atada o sea puede ser un matrimonio un compromiso puede ser sus miedos porque no te puede olvidar no te puede soltar esta persona tiene amor hacia ti a lo mejor no te lo ha dicho porque con esta carta me habla de que vez esta persona no te ha dicho exactamente lo que siente pero aquí veo que esta persona quiere verte quiere un encuentro ok vamos a ver que te dice aquí el tarot para ti acuario si tú eres un cross wash o espía mirando para acuario esta puede ser tu energía de tu persona de tu acuario definitivamente esta persona tiene mucho amor hacia ti tiene sentimientos románticos hacia ti y se está imaginando qué hacer porque quiere venir a luchar por esto sabe que de alguna manera tú bajas como que a bloquearle la energía porque yo no creo que creo que esta persona a lo mejor en el pasado no te estaba dando o antes no te daba lo que tú merecías pero y tú trataste de aplicar acá tu confianza en ti mismo y estás como que no me voy a enfocar en mí ok voy a estar mi vida en paz en mi namasté pero esta persona quiere venir ahora a luchar sabe que para conquistarte va a tener que poner un poco más de esfuerzo está planeando a lo mejor regalarte flores llevarte una cena romántica o endulzarte la oreja no sé pero definitivamente está queriendo un nuevo comienzo contigo está queriendo tomar un paso de fe porque no te quiere perder te ve como su compromiso ya a nivel del alma o sea en el plano astral en el 5 de ustedes ya están comprometidos y esta persona lo siente tal vez puede ser alguien que estuviera un compromiso pero se quiere zafar de ahí quiere tú quiere dejar todo atrás quiere quiere un nuevo comienzo contigo se quiere comprometer contigo y hay una noticia que viene a traerte que te va a dar felicidad esta es una persona que ya no le va a importar ya el que dirán ahora si tú me dices a mí no no estaba comprometido puede ser alguien que quería mantener las cosas libre o sea no quería compromiso pero ahora se está atreviendo si definitivamente está tomando el control esta persona nunca te ha quitado la vista encima e incluso la distancia una persona que tiene mucha pasión hacia ti puede que sea una persona muy bien parecida que llame mucho la atención o por lo menos tenga este como le dicen esta cosa no que llama la atención y y está queriendo ahora venir actuar si está teniendo claridad también esta persona tuvo mucho tiempo metido en su cabeza acerca de qué hacer contigo qué es lo que estaba sintiendo qué acción tomar me atrevo a zafar me la otra relación y para acá o me atrevo a dejar mi soltería y tener un compromiso y esta persona va está teniendo claridad y está queriendo venítelo a comunicar está queriendo decírtelo te está queriendo expresar sentimientos también a lo mejor de una manera que nunca había hecho antes vuelvo repito que te siente o esto es una persona que ya te conoces desde hace mucho tiempo que crecieron juntos o era un ex de hace tiempo o es una persona que se siente en una energía de amistad de confianza el uno al otro o esto es alguien que si es nuevo que en realidad no lo creo pero bueno puede ser alguien nuevo también un signo de agua piscis cáncer escorpio un aries ok leo sagitario o sea puede ser alguien nuevo puede ser que tengas dos personas también aquí este es entre un signo fue un signo de agua pero para muchos de ustedes incluso si es alguien nuevo en el que a tu alma reconoce una persona que a lo mejor también tenga hijos y por eso estuvo a lo mejor en un pasado luchando contra sus con sus emociones pero ahora esta persona está queriendo actuar si en algún momento esta persona a lo mejor quiso mantener las cosas más bien sin compromiso entrar y salir es una persona muy carismática o que tiene su vida siempre está como activa haciendo algo una persona muy apasionada o sea lo que le gusta le pone el enfoque lo lucha algunos de ustedes están aquí a lo mejor entre más de una persona es y entonces ahí hay un interés aquí y ahora esta persona está queriendo manifestar o sea si hay alguien nuevo esta persona de acá está queriendo manifestar esto pues no te quiere perder está queriendo manejar la situación para lograr atraerte de nuevo la situación y ya puede que use un poquito de trucos para esto sea un poquito de trucos para que para convencerte un poquito de trucos para encontrarse contigo porque quiere un compromiso ahora tú oye puede que usted lidiando aquí con varias personas o es una persona que saltó de una energía de de caballero a una energía de rey aunque la única frecuencia aquí sería estos dos no el caballero el rey porque estos dos son dos redes diferentes dos personas diferentes pero bueno puede ser que tenga varias o sea puede ser que esta persona haya pasado por diferentes procesos contigo en esta conexión por ejemplo de querer agro sexual y ahora enamorarse y ahora querer actuar y tomar el control también puede ser en que estuviera casado una persona que a lo mejor se enfocaba más bien en su dinero en su estabilidad puede que tenga mucho dinero puede que sea un jefe pero me habla que esta persona quiere manifestar esto contigo quiere manifestar este compromiso contigo siento que es una persona que también tiene mucha pasión sexual hacia ti pero también tiene mucho amor hacia ti y es una mezcla porque también esta persona confía en ti contigo se siente como que puede confiar en su corazón ser vulnerable pero a lo mejor esto no está viendo con claridad antes y ahora sí lo está viendo y quiere venir a decirte lo veo una comunicación aquí donde esta persona va a intentar expresar tus sentimientos que a lo mejor tú le vas como que a poner frenos tal vez porque no sé pero si va a intentarlo ok y viene con un nuevo comienzo es una persona que a veces hace las cosas por impulso pero ahora ha tratado de o por lo menos en el pasado hacía las cosas por impulso y en tu relación a lo mejor intentó no hacerlo amor no se quería enamorar ok pero o sea no pudo evitarlo y viene cambios aquí para ti viene cambios porque a lo mejor tú te alejaste y esta persona no te quiere perder o si esta persona se alejó está queriendo regresar ahora si está queriendo definitivamente un compromiso contigo ok ahora si tú me dices no si esta persona está casada está casado bueno está queriendo zafarse de allí está queriendo zafarse de allí para venir hacia ti para ofrecerte esto porque siente que tú eres como su premio del universo y te recuerdo otra vez si tú eres un cross wash o espía mirando para acuario este puede ser sea tu acuario aquí puede algún acuario que está queriendo también zafarse con la carta de liberarse al principio de alguna situación que no le llena para ir hacia algo más aquí me está me está diciendo que hasta ahora tú has intentado mantenerte flexible a esta situación pero como que a lo mejor ya no más es el 19 se reduce a un 10 y el 10 es el final de un ciclo tú estás queriendo vivir en paz aquí estás limpiando tu entorno de todo lo que te atormente de todo lo que no te llene esto me habla de limpieza emocional limpieza mental limpieza en tu entorno o sea personas que no te llenan situaciones entre estar limpiando tu casa también sacando cosas para afuera que no donando cosas que ya no usas o si no te están aconsejando que lo hagas y también habla de limpiarte las emociones que hacer lo que llaman purging en inglés si tienes que llorar llora y quitarte esos pensamientos a limpieza mental y quitarte los pensamientos que no te aportan o sea esa negatividad el dudar o lo que sea quítalo o puede ser tu persona que ande ahora en esta situación porque quiere hacer las pases contigo quiero hacer las pases contigo yo creo que de cierta manera tú fuiste muy flexible con esta persona y como que te cansaste en la versión extendida vamos a ver con más detalle que piensa esta persona te invito a que te unas por allá si quieres no solamente tendrás acceso a la versión extendida sino que también ahora te voy a sacar dos mensajes de aquí si no hemos terminado sino que también puedes tienes acceso a todas las lecturas que subo y puedes hacer un interchat conmigo que hago semanal por allá donde compartimos la cámara y respondo preguntas y también tenemos un chat privado en Telegram y las muchachas de Tribuiano están haciendo servicios por allá como hace poco hicieron un taller para que entiendas tu carta astral la astrología la astróloga y Daphne está dando un curso intensivo de tarot así que si quieres abajo tengo la información si quieres una consulta personal tienes un número en pantalla puedes ir a tribuanos.com no sé cuándo vas a estar viendo esta lectura pero si es en el momento que estoy grabando abrí unos cuantos espacios disponibles lo publiqué en mi comunidad o si no puedes escribirle a mariuxi a info.nairintaro.com para que te dé instrucciones de donde puedes consultar conmigo o en la página de Tribuiano a lo mejor vas a ver la disponibilidad así que puedes ir allá ok ¿cuál mensaje? vamos a sacarte los dos estas cartas están a la venta también son mis mensajes canalizados lo puedes encontrar en Etsy déjame verla y si quieres participar en el sorteo donde estamos mensualmente sorteando servicios gratuitos como secciones de Reiki lecturas de tarot apertura de registros akashicos y todas estas cosas interesantes únete al canal de YouTube de Tribu Janus abajo te dejo la información suscríbete ahorita a la campanita de notificaciones y también te invito a unirte a mi otro canal de Naili Lambert donde lo dedico más bien a lo que es charlas motivacionales todo lo que es el crecimiento personal la espiritualidad y todas estas cosas alma gemela alma gemela alma gemela alma gemela en fin a ver mira aún a la distancia te siento siempre fui y seré tuya amigos, novios y amantes desde siempre hasta la eternidad te dije con el 6 de oro que yo tenía una energía de que esta persona te veía también como una amistad puede que ustedes comenzaron como una amistad o esta persona sentía que contigo podía confiar como que contigo podía tenerlo todo y no te suelta en alguna distancia vamos a ver aquí te veo en mis sueños me duele saber que lloras por mí y mi respuesta es sí esta persona sí te ama si lo has dudado ok así que bueno estos son los mensajes que tengo para ti Acuario nos vemos en la versión extendida y pues nada te envío un fuerte abrazo lleno de luz y muchas bendiciones para ti nos vemos en la próxima bye 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 Gracias.